Estamos aquí de nuevo, vamos tarde Sacarle los tonos a la canción Estudio mi amor De la banda MS Está en un tono de la Para la tuba, lleva la Do sostenido Menor, y luego cambia A un re, lleva un fa sostenido Menor, luego un si menor Y luego lleva un re Un mi y un la, es la secuencia que lleva Este, prácticamente En el estribillo sería un re Un mi, un do sostenido Menor, luego lleva un fa sostenido Menor, un si menor Un re, un mi y un la, ok Entonces, eso más o menos los tonos, vamos a ver que tal no sale Porque apenas la empecé a escuchar, sale, y ahí disculpen los errores Y estamos aquí puestos, sale Y ahora, entonces, eso más o menos los tonos, vamos a ver que tal no sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!